Estamos acostumbrados a ver todo a través de imágenes audiovisuales y puedes ver películas, puedes ver documentales, puedes leerte libros, puedes meterte en internet, pues si tú necesitas información sobre algo puedes encontrarla por todos lados, pero realmente la información que tienes es muy 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 diferente a cuando tienes una experiencia de algo, no hay un proceso de transformación dentro de ti, sin embargo cuando tienes una experiencia siempre va calando, va calando. Realmente yo creo que hay algo sano y de alguna forma profundo en hacer cosas que no tienen ningún sentido y que no tienen un objetivo claro ni tienen un no sé, un papel dentro de un mecanismo. Son acciones que te hace una persona más libre porque estás tomando decisiones por ti mismo y estás haciendo acciones que al no tener este objetivo en la sociedad pues te hacen ser el dueño de esto que estás haciendo y lo haces porque quieres. Por ejemplo, fe de vida. Bueno, fe de vida es un documento que acredita que una persona está viva, entonces es algo que se utiliza para algunos trámites burocráticos de matrimonio, de cobro de las pensiones. Es muy gracioso porque la realidad es que es un documento que certifica que uno está vivo y entonces te encuentras en una cola, casi lo ves como una gran performance, o sea si realmente cada uno se lo plantease como lo estoy haciendo yo, que es solamente pues jugar a que la administración pública me regale un papelito en el que ellos dicen que yo estoy viva, es completamente absurdo. A mí se me ocurrió pues ir y pedir este documento cada tres meses que es la validez que tiene, porque luego caduca. Vale, vale. Vale, estábamos. Vale, estábamos. Vale, estábamos. Vale, estábamos. Soltera. ¿Para qué? Pues para certificar la existencia. ¿Para mí? ¿Para qué? Pues es para mí, necesito tener el certificado. De alguna forma estas ganas de romper con la cotidianidad de mi vida tiene que ver con el arte de acción, porque cuando uno hace una acción está rompiendo con un comportamiento que está normalizado o en su vida o en la sociedad o lo que sea. Hay veces que las acciones físicamente tampoco tienen nada. A mí se me ocurrió ir y pedir este documento cada tres meses, que es la validez que tiene, porque luego caduca. Entonces es una acción completamente absurda. No siento nada, porque realmente lo que hago es levantarme una mañana, irme al registro civil, hacer una cola, pedirme la fe de vida, poner mi DNI y me voy. No es que sienta nada. Lo único que estás haciendo una acción completamente absurda. Es más, me gusta cuando te preguntan en el registro civil ¿Para qué es? Yo voy probando diferentes formas de decirle para nada. Entonces una dije, no, porque lo necesito, porque certifica la existencia. Y la otra como, sí, pero ¿para qué? Pero ¿para qué? Y entonces no entienden nada y al final, pues bueno, me lo dan igualmente. No porque lo necesito. Yo digo, lo necesito. Así. Va a haber una reacción ante eso, porque no es algo que se comprenda así normalmente. ¿Santera? Sí. ¿Para qué? ¿Para nada? No para nada. ¿Para que me la piden? ¿Para que me la piden? Porque quiero tener el documento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para que me la piden? Muchas gracias. Es mi cumpleaños y quería la cedida. A ver, la cedida se pide para algún tipo de trámite. ¿La han pedido en alguna organización? No. ¿Y que sí la quiero? A ver, esto dura tres meses. No sé, estoy en mi derecho y quiero... Claro, pero nosotros también podemos poner el concepto por el que te pido. A ver, ¿qué te pongo? No sé, estáis. Sí. Ahí abrimos a enero 14, cuarto B. Sí. ¿Madrid? Sí. No es que no te hagan. No es que no te hagan. No es que no te hagan. Plantearte tu vida de esta forma y que realizas estas cosas que no son normales, pues yo creo que te puede hacer una persona más libre también en muchas otras situaciones aplicándolas a tu vida normal. Las dos cosas están muy mezcladas y para mí sobre todo que no encuentro mucho la diferencia entre ciertas cosas que hago solamente dentro de mi vida y otras que sí que efectivamente las convierto en un proyecto artístico. Yo creo que es una forma de autoexploración y creo que es importante y creo que la gente debería plantearse el hacer cosas sin tener un objetivo así. De alguna forma te hace crecer tu pensamiento crítico. O sea, si tú vives en un mundo muy cuadriculado y haces las cosas por esta regla de tres, de casa, trabajo, tal, cual y vives el mundo como te lo imponen, pues probablemente no tiene cabida en tu mente el salir a la calle y hacer algo que sea un poco performático. Jamás. Lo máximo te vas al karaoke el sábado por la noche. Eso es lo máximo. Pero si uno tiene una práctica más de arte de acción es precisamente porque no vives la vida dentro de este esquema y del sistema como es. Porque todo lo que hace es en contraposición con lo establecido. En una ocasión recibí unos correos reenviados desde la cuenta de correo de mi padre en el que su mujer me había reenviado desde su cuenta de correo unos e-mails que él había tenido con sus amantes. Por otro lado, mi padre me escribía otros correos con un tono totalmente amistoso e ignorando esta situación. Incluso es más mintiendo porque decía que era un hacker o un virus. Llegó un momento en el que me pidió un favor. Que era que si yo podía ir a recoger la cesta de navidad que le regalaba la empresa y un billete de lotería. Pues harta de esto, en ese momento pues se me ocurrió recogerla, es decir, hacer lo que él me pedía pero no dársela a él, es decir, no dejarla en su casa porque él no podía ir a recogerla, no estaba en España, sino regalársela a otra persona. Ahí digamos que sí que empecé a pensar en otros términos, más como de proyecto artístico. El resultado fue un libro y también bueno, lo expuse como una instalación y este libro consta de tres actos. Lo llamé actos porque son acciones. El primer acto se llama deseo, el segundo se llama engaño y el tercer acto se llama desengaño. El primer acto empieza con un contrato que yo le hago a una prostituta veterana de la calle desengaño. Ella firma que acepta ir a recoger conmigo estos obsequios de navidad y recibir también pues el billete de lotería y todas las cosas de esto y luego ir a su casa y que yo también la acompañe, coger todas las cosas y darme la caja vacía a mí. El segundo acto son los emails, los correos que yo he recibido. Todo lo que estaba en mi cuenta de correo son la mezcla de estos correos en los que me pregunta por mi vida y luego recibo otro que es reenviado, reenviado, reenviado en los que pues hay fotos o hay mensajes pues muy privados. Y el siguiente acto que es el final, es de ese engaño, pues es el segundo regalo. Y el segundo regalo es el libro que contiene la documentación de la prostituta, los emails recibidos y este libro yo lo introduzco en la caja real de la cesta de navidad, lo sello y aparentemente parece que está intacta ¿no? Y voy a casa de mi padre y se la dejo sobre su mesa. Es decir, que a su regreso de viaje pues él se encontrará la caja, la abrirá y encontrará otra sorpresa que es el desengaño.